Perdóname si te busco tantas veces Hoy necesito verte Contigo quiero estar Y que se venga con fuerza Todas las malditas en el aire quiero ver Rico, cumbia y suena mi say Perdóname si te busco tantas veces Hoy necesito verte Contigo quiero estar Afuera está lloviendo anunciando un ciclón Es el día perfecto para hacerte el amor Y hoy quiero amanecer en una cabaña Viendo la lluvia caer Frente a mi ventana Y hoy voy a besarte suavemente Y acariciar con tus manos Todo tu cuerpo ardiente Sigue, 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 sigue Perdóname si te busco tantas veces Hoy necesito verte Contigo quiero estar Afuera está lloviendo anunciando un ciclón Es el día perfecto para hacerte el amor Y hoy quiero amanecer en una cabaña Viendo la lluvia caer Frente a mi ventana Y hoy voy a besarte suavemente Y acariciar con tus manos Todo tu cuerpo ardiente Y hoy quiero amanecer en una cabaña Mi amor Y hoy quiero amanecer en una cabaña Y hoy quiero amanecer en una cabaña Y hoy voy a besarte suavemente Y acariciar con tus manos Todo tu cuerpo ardiente ¡Tú boba! ¡Tú boba! ¡Tú boba! ¡Sigue, sigue! ¡Impresionante! ¡Suéltate! 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 Gracias por ver el video.